Escúchame, abre oídos a tu corazón Y adiértale que no aguanto un día más sin vos Ay, fíjame, haz de cuenta que aún hay amor Y llórame, aunque sean lágrimas de vengor Van pasando los años y aún me hace daño pensar en ti Si ves lo que quedó en la relación, algo pudo vivir Si hay una esperanza entre los dos Si los angelitos lloran de dolor ¿Qué más recae sobre mí? No es lo mismo caminar sin ti La luna es testigo de mi devoción Las noches me saben a humo y alcohol ¿Qué más recae sobre mí? No es lo mismo caminar sin ti Quiero besarte otra vez, pero tu mente y el avión no se lo merecen No es que pueda, es que me invade el miedo de arriesgarme dos veces Un amor que no te corresponde, se va y no vuelve A cambio no de verdad, es real, no perece Viajar por el mundo, hacer el amor Un cambio rotundo, éxito por montón Eres el licor del bombón Me hice adicto a su sabor Por eso vuelve más y yo Escúchame, escúchame No quiero más tus mentiras Escúchame, escúchame Te marchaste, fuiste una bandida Escúchame, escúchame Me diste un amor que se expira Escúchame, escúchame Tú y yo, quemamos su vida Van pasando los años y aún me hace daño pensar en ti Si de lo que quedó en la relación Algo pudo vivir Si hay una esperanza entre los dos Si los angelitos lloran de dolor ¿Quién más le cae sobre mí? No es lo mismo caminar sin ti La luna es testigo de mi devoción Las noches me saben a humo y a alcohol ¿Qué más recae sobre mí? No es lo mismo caminar sin ti Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame Si hay una esperanza entre los dos Si los angelitos lloran de dolor ¿Qué más recae sobre mí? No es lo mismo caminar sin ti La luna es testigo de mi devoción Las noches me saben a humo y a alcohol ¿Quién más recae sobre mí? No es lo mismo caminar sin ti Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame